Saludamos a la gente que está en la parte de Joderita, por ahí se están divirtiendo, lo oyendo, muchísimas gracias en esta su feria, cierta feria, Almagre, son 2014, mando sus papelitos con Plasencia, recordarle que tenemos mucha música, ritmo y sabor, nos vamos a las 5 de la mañana y esto dice así... Si eres para mí el tiempo, compadre, para que no se me crezca mi vida, me pregunto que me voy a por crecer, 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 por caricia de una mujer, lucura, morida, por dinero, como las caricias de una mujer, lucura, morida, por dinero, que separe el tiempo, deje de poner, separe el pentruero que no quiero empecer, me pregunto que me voy a por crecer, me pregunto que me voy a por crecer, ay hombre, Pero a veces me van a dar si me consuelo De que yo no sea consuficiente Pero a veces me van a dar si me consuelo De que yo no sea consuficiente Porque le pregunto a muy parrandero Quiere vivir con meneta en la muerte Porque le pregunto a muy parrandero Quiere vivir con meneta en la muerte Lo mejor será que empieza a recogerme Busco una mujer buena y sincera Lo mejor será que empieza a recogerme Busco una mujer buena y sincera Hoy que le pregunto ya se mequece Necesito una buena compañera Hoy que le pregunto ya se mequece Necesito una buena compañera Que se para el tiempo y deje de correr Separa el milotero que lo atreve a merecer Separa el tiempo y deje de correr Separa el milotero que lo atreve a merecer Y este bambito Lo tocamos Ahora El final sabor Y el vestuario Se para el tiempo y deje de correr Separa el milotero que lo atreve a merecer Separa el tiempo y deje de correr Separa el milotero que lo atreve a merecer Separa el milotero que lo atreve a merecer Y entonces baila a la inglesa Marcito pa' grande Marquillo Marquez ¡Vaya Catarino! Oye, oye Música Para el milotero que lo atreve a merecer Separa el milotero que lo atreve a merecer Separa el milotero que lo atreve a merecer Corre Suavecito muchachos para que no se me canse Gracias por eso su aplausito Que bonito es Amo, viene el cuerpo rico y sabroso Que bonito saben bailarlo, saben hacerlo En esta su feria 2014